Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a enseñar la manera más fácil y más sencilla de conjugar el verbo satisfacer. Si usted le pregunta a una persona o si usted mismo va a conjugar el verbo satisfacer, en el presente usted dice yo satisfago y en el pasado no sabemos qué responder. Les voy a mostrar la forma más rápida, sencilla, concisa, para que aprendan a conjugar este verbo y se lo enseñen por favor a la gente, a sus estudiantes, a sus hijos, a sus amigos. Pero primero pregúnteles cómo conjugar el verbo satisfacer para ver si saben. Conjugar el verbo satisfacer es muy fácil. Lo único que usted tiene que tomar como modelo es el verbo hacer. Y así como usted conjuga el verbo hacer, así lo va a hacer con satisfacer. Yo hago, yo satisfago. En el pasado yo hice, yo satisfice. Suena un poco raro pero así es la conjugación. A continuación les voy a regalar una tablita con la conjugación en los cinco tiempos simples del verbo satisfacer para que se lo aprenda y nunca se le vuelva a olvidar. ¡Suscríbete al canal! Antes de despedirme les voy a dejar la siguiente tarea. Conjugue en los cinco tiempos simples el verbo soldar. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras lecciones.